qué tal un gran saludo para todos los internautas que nos escuchan en esta nueva emisión del radio hoy como siempre un gustazo estar aquí de nuevo y por supuesto compartir este blog con la tremenda rox beltran experta en foto y audiovisual alejandra música y escritora que nos va a compartir su punto de vista sobre la narrativa y ética de esta película humberto orozco especialista la animación y efectos visuales y un servidor jefe sánchez experto en nada y malvibroso profesional siempre tratando obviamente de estar a la altura del debate que se va a generar con estas eminencias que acabo de presentar sin más preámbulo les comento que en esta emisión vamos a hablar sobre el último lanzamiento de los estudios disney pixar para la temporada de verano vacaciones escolares obviamente luca como todos están este seguramente intuyendo a luca una película dirigida para lanzada en 2021 en esta reciente temporada de verano a dirigida por enrico casa rosa aquí dentro de sus obras sobresalientes la primera que tiene registrada en la búsqueda que se por ahí este para ver quién es es un cortometraje que se llama la luna 2012 por este cortometraje él estuvo nominado a mejor corto animado por la academia que no es poca cosa dentro de sus obras también sobresalientes del digamos de lo poco publicado que tiene él como director está en 2015 the good dinosaur el dinosaurio bueno y este yo creo que la película con mayor presupuesto y la oportunidad más grande que tiene enrico en su carrera es esta este luca que le llega a sus 49 años de edad este luca está supervisada en efectos visuales por david riu david riu pues este para hablar un poquito que una introducción de quién es david riu y él supervisó coco este estuvo en el equipo de toy story 3 de up ratatouille y finding y moste casi nada no este peliculones diría yo estoy ya esté clásicos modernos de lo que es este películas animadas está protagonizada luca por jacob tremblay este niño de 12 años cuyos trabajos sobresalientes es wonder y room es bien famoso este niño este seguramente todos sabemos quién es jack dylan grazer de 17 años sobresaliente por ser eddie en it 1 y 82 es el niño del brazo enyesado y emma berman de 12 años también dentro de sus trabajos más sobresalientes es más de televisión que presta voces básicamente es una artista de voces para abby hatcher y go go corey carson que es una animaciones ahí para los que tienen niños vamos a ver bueno pues hoy 20 es una historia infantil corte familiar para todas las edades y esté iniciando por por el orden que me da aquí el random que me da el mit voy a empezar con las damas porque está primero los coperos que lo dejaron al final de rox beltran cómo te va saludo y qué es lo que traes para hoy pues nada que buenas como energías para la película es una película que me gustó mucho y ya hablando de un lenguaje no hablando del lenguaje cinematográfico creo que tiene buen ritmo el argumento de la película es para la edad entonces para niños hay que disfrutarla esta historia esta historia de monstruos marinos no que también es un monstruo que en las en el género de cine de terror no de hollywood en se pues todos recordamos el monstruo de la laguna negra no y este y otras películas de serie b no de los años 40 y luego pues el de la la apreciación más cercana la de la forma del agua no del de este monstruo marino pues ahora pizza recupera esta esta figura del monstruo el marino para relatarnos una historia sobre la búsqueda niño lucas y se llama la película el personaje principal es lo que está buscando o sea que hay más allá de esto que es una rutina que es una oportunidad y este y de esta pues también como justificada sobre protección maternal no por una situación que hay con los habitantes de esta isla y este y ahí voy a dejar mi breve como esta primera impresión para luego hablar de otras cosas de la película hola qué tal este pues a mí también me gustó me gustó muchísimo la película siento que que los personajes están muy bien definidos este sin llegar a la exageración no cada quien tiene su personalidad única muy muy sutilmente manejados este y eso es lo que me gustó no en otras películas bueno este notamos quién es el rebelde porque es muy rebelde no es y y quién es el tonto o quién es etcétera no aquí siento que está de una manera muy ligera muy suave muy nos llega este no nos entretiene nos nos fascinan las ocurrencias de cada uno de ellos este dejando de lado porque pues no es mi área no la la forma en que en que se mueven los personajes me encantó este leo aquí si él llegó un momento en que yo dije estoy en una animación no cuando dan las tomas abren las cámaras en en este en el campo el follaje todo esto no y luego la familia de luca es es hermosa este la abuela típica abuela este pues como se le puede decir este alcahueta decimos aquí en méxico este que le que cubre al chamaco no para que no no lo castiguen y este pez que tiene el poquito acá arriba también me encantó ese es fabuloso personaje el tío este y el papá es el que siento un poquito más flojo no como que pues fue casi casi relleno y la niña la niña fue con la que más me identifique este muy vivaracha muy este el te empoderada este ocurrente ligera un personaje hermoso no y bueno más adelante hay otros dos personajes que me encantaron también que son este casi terciarios o sea ni siquiera son secundarios pero pero igual más adelante les digo que me encantó todo lo que hicieron con esos dos personajes creo que ya sé quién a quién se refiere este pues creo que voy yo pues digo no quiero ser como la guafiestas del grupo no pero siempre hay uno maestro no digo si está bien no creo que está bien pero digo si está divertido tiene sus momentos no pero si al principio la película es medio entre lenta y aburrida y y este y creo que fue agarrando como pues a lo mejor como un poquito un poquito de ritmo más más entretenido pero pero no sé está bien digo tiene dos que tres chistes ahí este divertido el mensaje pues es que no sé o sea siento que no como que no hubo nada nada nuevo no en la película se me aseguró que era una mezcla de de la sirenita no con con las y con esta con splash no en la película de tom hanks es decir o también así como pon ponio no de de este no es como quien realmente no se me figuró que que hubiera algo novedoso no ajá sí cierto la 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 dinámica entre los niños es así está está muy padre o sea como dice no maestra sanada era como el tonto sino que todos tenían un balance no todos tenían sus sus debilidades y sus fortalezas y sus fortalezas no y creo que se complementaban muy bien inclusive el papá de la niña también me gustó papel la niña creo que lo disfruté bastante este y ahí y aquí el por ejemplo nada más hablando un poquito así como el diseño de los personajes de repente me moví me como generó no era un clásico pixar o sea como que el diseño de los próximos personajes no sentía que está en una película de pizarro como que todos los personajes se parecen en su mundo pero estos personajes en particular sentía como que estaba viendo una película de creo que son y no estoy seguro pero los que hicieron a la lluvia de hamburguesas sentía que está inclusive el papá se me figuró un montón el papá de lluvia de hamburguesas y creo que es el mismo seguro de lo que igual lo busco pero no estoy seguro si fueron es el mismo estudio que hizo snoopy y también la boca la boca de la niña se me figuraba mucho a las bocas y había un momento cuando van por los techos caminando sentía que estaba viendo snoopy a charly brown este como que el estilo del arte que manejaban no lo vi así como como pixar no sino que era una mezcla pero a ver maestra levantó la mano no yo siento digo lejos de la ficción y de que se convertían de peces a seres humanos y todo esto a mí me gustó mucho porque lo sentí más que nada como como estar enseñando la vida normal de un de un pequeño pueblo en italia no esté las calles empedradas los edificios este los personajes los comercios este inclusive hasta el pequeño la pequeña bahía no de donde se se anclaban los los botes pescadores este los botes de pesca entonces siento más que nada como que también es como una fotografía para enseñarnos no un pueblito de italia y cómo es la vida ahí y cómo es la vida de los niños ahí no este que hacen como juegan en que se entretienen este que está sucediendo no en ese momento ya esté uniendo pues la ficción de decisión o si existían o no existían los monstruos bueno eso ya es otro boleto no pero esto fue lo que a mí me me agradó mucho no esté lo que nos estaban mostrando porque de alguna manera pues pixar siempre nos nos ha enseñado o nos ha dado más de la del otro tipo de animaciones no de ficción de pues con toy story con otras este cuentos no que sí poder podríamos decir 100% ficción no entonces yo esto lo sentí así como adaptado a un pueblito de italia y esto es lo que sucede en esos pueblitos y los niños así se entretienen y esto es lo que podría pasar yo no me sentí que estuviera viendo algo algo nuevo pero me puse la la meta de verla este de verla como eso se me hace que sean algunas licencias ahí este de repente no pude dejar de notar que los protagonistas no tienen acento italiano y todos los demás si tienen su acento enmarcada no entonces como que hoy me dolió poquito no esté luego vamos a tener que abrir toda la bolsa ya no esté entendí porque en italia estoy porque tanta vespa este sin serlo los spoilers la voy a calmar ya que porque en italia y es bueno recordemos que las películas de de hecho en los créditos viene un departamento de con investigación cultural este en todas estas películas como coco que fue en méxico porque fue coco y con o la de raya porque fue allá en asia bueno aquí la mitología griega es sólo estos monstruos marinos vienen de la mitología griega y roma pues que en roma también el imperio romano tomó varios elementos de la mitología griega que los asumió también como propios que son las sirenas los monstruos marinos los dioses que es por eso que es en italia o sea recordemos cómo está la distribución geográfica y que en esos mares ahí pues se gestaron varios de los relatos que forman parte de la ideada y la odisea y de toda esta mitología que es greco romana no entonces por eso es en italia y bueno aquí comentarías su cultura si estuvieras en una fiesta y rossi hubiera dicho todo eso todo el mundo hubiera quedado wow no es la mejor fiesta que ha venido en la vida como es posible no pero la parte más este pero si quieres así un poquito ya el 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 no la guafiesta como le dicen el el no sé cómo se dice el ponchaglobos el ponchaglobos exactamente bueno recuerde que el director es italiano no y últimamente o sea y también y por eso es o sea si todo lo que dice rossi es para para enamorar no la rossi ayer ya enamoró como 10 galanes ahí tuvo 10 galanes en ese momento caían a sus pies pero digo realmente también este enrico casa rosa es italiano y últimamente disney pixar están haciendo eso no o sea en el coco uno de los directores es mexicano no inclusive llevó super la abuelita su abuelita la señora que sale ahí entonces todo lo que dijo rossi si no lo que imagino que sí es cierto exacto que sí pero también tiene que mucho que ver que el hecho de que los directores son de sus ciudades inclusive es lo que menciona y las maestras no de que decía de que era como mostrar cómo el pueblo claro que sí o sea estos cuatro de y creo que es la gran diferencia de los estudios que le dedican o cuando un proyecto se le dedica la preproducción y no nada más decir al primer dibujo ya está hecho y vámonos a producir no o sea estos cuatro se fueron creo que en el 2019 se fueron a ese pueblito precisamente y tomaron y había gente departamentos de fotografía de perdón de iluminación departamento bueno sí desde el dp como le llaman director de fotografía de arte este los de personajes notos había personas por eso se parecían inclusive hasta italianos porque realmente se entrevistaron con personas les tomaron fotos y agarraron como características de perder personas italianas la ciudad es de hecho fueron a la ciudad esta no de portorrosa no sé cómo se llama o sea van a la ciudad y cuando sea cuando ellos salen del agua y que ven como la ciudad o sea es una foto de la ciudad real el hecho de cómo las calles cuando van bajando las escaleras en bicicleta y como tienen como curvas no es como mucho zig zag zig zag o sea es porque las calles así están y no son calles rectas no sea realmente o sea lo que usted menciona maestra decir estoy totalmente de acuerdo que quisieron mostrar cómo es la vida en un pueblo italiano y de hecho fíjate aquí a fit y a preguntar algo porque ahí se veía también lo del fútbol no porque italia fútbol y ese equipo es un país como futbolero ándale abajo ando fútbol pero pero me dio mucha atención porque pues ahí prácticamente si dan pelotazos como aquí nos encantan pelotazos porque creo que tenemos mucho terreno no y como quedamos muchos pelotazos pero el fútbol italiano o los europeos como casi no tienen terreno y eso no sé yo simplemente ahorita que está en la película y cada por eso porque estaba viendo los niños pasan escenas de niños jugando fútbol no o sea o sea pasan vídeo real de cuando fueron a hacer su investigación y luego ya la película no entonces estaban jugando fútbol estos niños y daban pases parece que estaban con la mano no o sea de que eran súper precisos los pases de los niños pero no sé si es porque porque como jugar en lugares tan angostos y si tienen el pelotazo mandan al agua la pelota y es como que mejor es muy difícil y por ella no de que se fue al mar no este quién sabe si por lo mismo de que todo es tan chiquito como juegan porque no tienen mucho espacio que los pases tienen que ser muy precisos y que a la larga cuando juegan en el fútbol ya profesional pues siguen con esa este pues con esa habilidad no y aquí en méxico como tenemos mucho espacio pues aquí pelotazos a todo lo que dan y la abuela ni todo nosotros hay que hacer hay que empezar a reducir en espacios más cerrados pero sí el profe que dice así es no de mostrar una ciudad tal como dice ser si italia históricamente ha producido jugadores muy buenos ni a nivel técnico este con los nombres ahora no esté todavía no por ahí inclusive un par de activos ahí este no se evita que está de moda roberto valle por ejemplo que tiene su documental también este es uno de los de hace 20 años tal vez y en parte que se me escapa su nombre este director técnico no pero si no sé este no me fui tan profundo con el análisis de soccer no más si me llamó atención que la mamá era demasiado buena con la pelota son buenos no dice que bueno una licencia una licencia más que se toma pixar dice no para para el bien de la de la historia no pero porque cuando tiene este muchacho tiene cuando es pez no tiene como ciertas aletas no entonces eso prácticamente es como si tuviera dos modelos sí y esas aletas yo me imagino que el que hay algo que se le conoce como blind shapes no que son como como formas que van cambiando de forma o que puedes tener diferentes formas digamos que las puedes animar y las puedes ir como metiendo no como si fuera un morfín por así decirlo pues yo imagino que tuvieron que haber hecho algo así dos a dos modelos haber hecho blind shapes para haber terminado o metido no como tanto la cola o las aletas y este y después un poquito de textura porque si se fijan al final casi al final cuando ya se está haciendo humano ya se ve como si fuera pintura no o sea como que si teníamos en la parte modelado que se fue reduciendo y ya ya al llegar a cierto punto a lo mejor es una animación de textura para hacerlo humano a mí lo que realmente se me hizo muy padre es que no se miraba como algo sobrepuesto no se miraba como si realmente estuviera cambiando su piel no sabe como si no sé o sea eso se me hizo muy muy bonito la la transformación y posiblemente fue lo que fue lo que más me gustó es una mezclita como entre con elementos de tom soyer no esté cuando dejando ver y el que siempre se sacaba al tom soyer no este que la trataba de hacer bien pero le ganaba el par y no esté un poquito de pinocho y medio avataresco no también hay en los alucines esos que quieren que tienen de repente este con el con saturno y la la moto voladora no esté algo así me vino a la mente es el elemento de ese lado no esté y de acuerdo con rosa este que está sigue con su comentario sobre qué está esta estética del del monstruo clásico no esté ese que hayamos en cine cine vele le llamas a ese no muy torpe este ya últimamente dignificadísimo con la forma del agua no y aquí pues un poquito más es este kit friendly kit friendly la versión no es una película que sumen un homenaje a italia no será por las a lo mejor como lo dice un verto porque es un director italiano y tiene como esos acentos que puede presumir no de su país entonces encontramos muchas referencias en la película de pinocho de hecho sale el libro de pinocho a un lado de da vinci y una foto de roma no pasamos pasan volando él en este soñando que está en estas aeroplanos no de davinci y lo pasan por el como el coliseo no así este romano y sobre esos viajes de sueño no que tiene son yo lo empecé a ver yo y yo decía esto está muy jaja o miyas aquí sabes como también es esas extensiones de la de la fantasía que tienen fantasía dentro no y este y si o sea hay una referencia muy importante de sobre todo porque pixar pues le rinden homenaje de alguna manera hay amistad que el gato se parece mucho también a como a los ciertos animales de las películas piratón ese gato y luego portorroso dije porcorroso como la película de fallao entonces eso y luego van ellos en la bicicleta y miren un cartel de la estrada no la película de felini entonces yo encontré muchas referencias así de de cosas de italia que que son icónicas no y eso también se me hizo como un muy buen detalle de la peli yo para mí fue es como más este estilo de tipo son y tipo lluvia hamburguesas así y eso y el papá está bien chilo está bien chilo el papá de este de la niña como julieta no como julieta no sé cómo le decían julia pero era juliana juliana también es este un modelo pues no emblemático pero a lo mejor es el modelo más comercial que fabrica alfa romeo no esté hay para los que les gustan los carros el julia este es un modelo que es el como el de batalla de alfa romeo no esté con el centro de los mercados nuevos en eeuu se ven muchos libros días ahora no sé ya es que el soundtrack es este pop italiano y algunas clásicas italianas dentro de no me acuerdo exactamente cuál es la escena pero verás qué estaba sucediendo y esta canción es de una que se llama viva la papa col pomodoro de rita pavone este esa canción la canta maribel guardia adaptada al español con su particular sello y su arte no esté con las lentejuelitas y todo que te imaginas si alguien la quiere disfrutar ahí en todo su esplendor en español viva la papa col pomodoro que me imagino que son las papas con tomate no estés hacer de cantar algo así no para los que dan italiano yo no parlo tanto me gustó muchísimo al inicio de la película que luca este pastorear a que fuera un pastor de cardumen no esté porque pues eso no existe o sea a los cardumen no se les pastorean pero pero bueno el que den la idea y la idea no de que el niño pues tenía sus responsabilidades tenía sus cosas que hacer y sus obligaciones eso me gustó no y la otra la otra parte que también me llamó mucho la atención bueno son donde el hecho del de las anchoas como que éste eran las estrellas se me hizo pues está bien no digo ellos eran personajes marinos y pues el otro niño lo lo relacionó no esté diciéndole que las estrellas eran anchoas y eso está está curioso no la idea y una más que me gustó mucho fue el hecho de que le pusieran nombre a la conciencia no esté que la que la mencionara como bruno dile bruno no que este que bueno si ya nos vamos a niveles a camas académicos o filosóficos o lo que sea pues es el en la conciencia de este este personaje que en otras historias nos ponen del diablito y el angelito no el que nos dice pero este o nos hace reflexionar o pensar dos veces las cosas y aquí no aquí se me hizo algo también así muy pues muy acorde no al al tipo de película que es este de llamarlo bruno o sea simplemente ponle un nombre no a eso que este que que pues que te que te jala no este está se me hizo una idea pues muy curada no como decimos aquí ahorita que hablaban ustedes de las referencias de pinocho pues es que es pepe es el pepe grillo o sea es bien italiano eso de la conciencia viene desde ahí de la del cuento de color entonces ese es pepe grillo es tu conciencia que lo pusieron bruno esto me parece especial y son detallitos a lo mejor que este que no sobresalen mucho pero que a mí pues yo siempre los ando buscando no la la manera en que este el escritor o el guionista esté presente este tipo de situaciones no como como mencionaba en lo que era en robo en la lucecita no que es con la que se vuelven loco los gatos o este son cosas cotidianas no que que muchas veces pues las vivimos son las las experimentamos pero no les no las tomamos en cuenta pues para utilizarlas como herramientas a la hora de estar contando una historia y que de alguna manera nos la hacen más creíble o más o no sé o empatizamos más no con lo que está sucediendo en pantalla y esas son las de todo eso y lo que mencionaba hace rato hay dos personajes que me encantó que fueran monstruos que son las viejitas no las gordas de del pueblo este cuando se transformaron yo estaba esperando que otros se transformaran también o sea que estaban ocultos este entre la población y no nada más eran fueron las únicas pues dije yo bien eso me me ganó este fue de las de las cosas que se me parecieron divertidas no que fueran que fueran monstruos en el cierre también hay 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 un alta y en la onda de la emotividad no cuando están despidiendo de los niños en el momento que empieza a avanzar el tren se me hace que tengas un punto alto y en el que te jala a tenerle cierto cariñillo a la película no esté cuando eso se te machurra un poquito y él el sándwich no sé perfecta que me gustó de hecho si lo voy a venir de que el niño se va a quedar con el papá no como que incluso lo dice es que me necesita no me voy a quedar aquí con el viejito este este se le hacía león de pescado de pescado pero está muy bonita está muy violentona y bueno vean los los post créditos los créditos porque pues ahí también con imágenes nos nos dan mucha información no de qué fue lo que pasó después de que se toma el tren se me hizo padre el hecho de que ellos apreciaran cosas que nosotros tenemos todos los días como la gravedad no o sea nosotros nunca nos preocupamos por la gravedad porque sabemos que la gravedad va a funcionar hoy todos los días no es una preocupación menos no es como que un día chin capaz de que no hay gravedad el día de hoy no sé qué va a pasar no entonces se me hizo para es como incluso el aire que respiramos no es como ya no va a haber aire no entonces como el hecho de dar como que sean que estén agradecidos por todo lo que nosotros damos por sentado se me hizo se me hizo muy padre y bonito no como que siempre hay que estar agradecidos por todo y no darlo por sentado como la salud la gravedad del aire no todo eso sí es que son esas cosas precisamente tenolas las herramientas para el escritor para para buscar este llegarle a las audiencias no ya y a los públicos digo dependiendo de a quién esté dirigido no que ahora sí este la recomiendas no la recomiendas este sí yo la recomiendo es una película para niños este que nos muestran ser de una mitología donde podemos encontrar todos estos elementos que ustedes acaban de comentar de apreciar las cosas que nos rodean el espacio el aire la gravedad la tierra sentir la tierra y este y bueno las animaciones yo no soy tan experta como humberto y mi área es otra pero este me parece un generoso que salen por el agua y se convierten en humanos y luego se convierten en humanos hay una hay unas tomas cenital del agua este de las olas de las olas de las olas reales el bosque el bosque cuando hacen la toma también del bosque o sea es fabuloso está hermoso eso te pierden el peces de mía exactamente real lo este es cierto la espumita también en algún punto no en el cenitales si se ve muy digo si la doctora que es simulación del agua del de los de la flora no todo eso se ve muy bien la animación de lo por día ni siquiera dije nada animación más que la transformación que si me llama mucho la atención si es decir lo sentí como algo diferente pero la animación vamos pixar no que es como casi que se le agradece no pero es como el aire o es como la gravedad no va a fallar no es como que la animación no les va a fallar están muy muy perrones y usted maestra la la recomienda no la recomienda claro que sí claro que sí este y yo voy a decir algo o sea yo creo que ahorita ya a estas alturas este del de la producción cinematográfica y de series y de todo esto este yo ya no creo en eso de que la película es para niños o la película es para adolescentes o es para adultos o es y menos para nosotros que somos devoradores no de de este de series y películas entonces pues nosotros vemos de todo o sea desde una película de niños hasta algo que creen que no la recomiendo este sí sí creo que es una buena película para ver este la pluma roja no sé hacer lo tenés azul ya tiene la roja quiere decir que vas a peinar algo y el cierre del cierre no no esté en realidad este creo yo que igual como dice rox este la película cumple perfectamente el cometido este me gusta en la parte de inclusive hasta un poquito de divulgación que tiene este en cuanto a los elementos a que caracterizan a la cultura italiana no eso le da pie a un niño a empezar a preguntarse o como que a mira pues éste se me hace que cumple muy bien ese papel en dejar de ir destellos para que los niños vayan vayan esté teniendo eso además del mensaje inclusivo que tiene no esté la película pues en realidad es 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 cumple también con esa parte de educar que más hoy en estas generaciones que esa onda de de que si eres de un color o de otro de un país o de otro una raza de otras tres son cosas de y eso que no hablamos del villano el villano es fabuloso a mí me encantó si a mí no me gustó pero no hablamos del villano porque no 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 hay nada que hablar del villano y yo la verdad que no 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 me fascinó entonces ya ni lo puse en mis comentarios nadie habló del chamaco sangrón nadie no hay nada que hablar de él saben otra cosa también que se me hace que la ayuda a la película que las edades de los protagonistas son están casi casi casadas con las edades de los de los de los de los protagonistas animados y son artistas pues para su edad son unos artistas o no son desde el top de lo que hay para 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 infantiles las edades siento yo que que casan muy bien con el personaje y bueno nunca lo investigaron pero en esta ocasión los 323 voces son de tres niños generalmente me ha tocado ver que era como elisa simpson o que tiene como 50 años pero todavía tiene la voz de de elisa simpson o este o bart también es una mujer por ejemplo entonces creo creo así redondeando el comentario este sí sí la recomendaría y pues obviamente verla bajo la óptica de que es una película para niños y es eso este es la puerta de disney y eso es lo que hay pero bueno entonces si la sila 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 si la recomiendo estoy yo también 7 morir arriba me voy a unir voy a unir ustedes igual véanlas si está divertida los niños los tres niños están están divertidos están curadas el mensaje está bueno está está bonito no creo que sea la mejor película de pixar posiblemente es de las más flojas este de los últimos años sin embargo pues sigue teniendo calidad no es una buena película no nos queda otra más que agradecer rosy este maestra lejandra a fit sánchez y un servidor humberto rosco y agradecerle al producer este andrés soria por por sostenernos ahí en su canal y pues gracias por todos los que nos escucharon y esperemos la siguiente semana así como película no les puedo decir que la misma hora porque cada vez grabamos más tarde pero nos veremos el siguiente el siguiente día el presidente lunes en alguna hora por este mismo mit este cuídense muchas gracias bye